En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás a la creación. Sincronízate. Viernes 10 de agosto del 2018. Tenemos el día de la semilla lunar. Ka-Kan. El kin 184 de los 260 kines del Solkin. Tenemos un día de portal de activación galáctica. La energía es más intensa. Mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrompa nuestra paz. Especialmente en esta onda encantada de Akval de la noche. Con el tono 2, lunar, Ka, prestamos atención a la dualidad. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la noche, reconocer esas sombras, ser más intuitivos, prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales, los cuales nos brindan información, nos brindan guía. Yo encontré mi camino a través de un sueño. Y lo hacemos a través de Ka-Kan, la semilla, el sello maya número 4, siendo más conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones, siendo más espontáneos, sembrando conciencia. La semilla, Ka-Kan, es el sello maya número 4 y se representa por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Una semilla guarda en sí, es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y llegar, florecer y llegar a ser lo que realmente es. Nos recuerda que nacemos como semillas y se nos brinda la vida para romper esas cáscaras, germinar, florecer, despertar. La mayoría no despertamos, no rompemos esas cáscaras. La semilla en sombra puede ser muy estructurada, metódica, rutinaria. Se nos condiciona, ¿verdad?, a buscar la seguridad en todo. Venden seguros de todo. Den seguridad en caso de que vaya a pasar esto, irte al futuro, etc. El mayor riesgo en la vida que hay es el de no tomar algún riesgo, permanecer como semillas que no rompen esas cáscaras. Que se limitan a sí mismas y a los demás. Un buen día para sembrar conciencia y empieza con nosotros, ser más conscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos, vean. Las salte a ver a las personas. Y más si nadie las está viendo, ves la inconsciencia a su máximo potencial. La semilla es sabiduría y la sabiduría es el conocimiento demostrado. El conocimiento es saber, la sabiduría es demostrar que sabemos. Ser más consciente, romper esas cáscaras. Un buen día para plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que hemos postergado. Ahora es el momento, a menudo buscamos el tiempo perfecto, que todo se acomode y eso nunca llega. El tono 2, numerología maya, los dos puntos, K, es mi tono, tono lunar, es la dualidad. Nos recuerda de esta experiencia dual. El par de opuestos es parte del gran todo, son complementos. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. Frío, calor, luz, oscuridad, día, noche. Cada uno de nosotros, cada una, tenemos dualidad, somos duales. Tenemos luz y sombras. Todos poseemos sombras. Pero las negamos, las escondemos. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Para eso estamos aquí, para integrar las aspectos en esta vida y en otras vidas que no hemos podido hacer. Por ejemplo, personas celosas, coléricas, pueden tomar vidas para realmente trascender e integrarlo. Y que no nos controle. Porque la mayoría de las personas, si no reconoces tus sombras, te van a controlar. Te van a hacer reaccionar. Van a salir en los momentos menos adecuados. Y ahora, especialmente estos 13 días, si no las reconocemos, las sombras se van a hacer evidentes y van a salir en momentos donde nos van a evidenciar. Especialmente si las has negado, ¿verdad? Porque la mayoría las escondemos, las negamos. No, yo no soy así, me enojo de vez en cuando, de vez en cuando soy celoso, pero nada. Nada hay que preocuparse. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Prestar atención a nuestra dualidad. Nos guía el guerrero, sí. Aquí, el sello maya número 16. Un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, ¿no? Como aquí, los militares y eso, ¿no? De que, vamos a hacer la guerra para mantener la paz. O sea, qué estupidez. O sea, al hacer guerra ya no la estás manteniendo. O sea, pero bueno. Solo en tu ilusión cabe, ¿verdad? Pero la mayoría no nos damos cuenta. Hemos sido acostumbrados que ya nos desensibilizamos. Un guerrero sabe que la mayor batalla es adentro, no es afuera. Es trascender el ego. Esa personalidad con la que nos identificamos. Creemos ser que nuestra mente ha creado. Y sentimos que nuestro valor depende del título, dinero, posesiones, etc. Eso no somos, solamente son papeles. El guerrero cuestiona con inteligencia un buen día para cuestionar. No me crean, no le crean a nadie. Creen su propia experiencia. La mayoría no cuestionamos. Lo que dice la televisión, las noticias es real. Porque deben de haber hecho el trabajo. Son muy profesionales y no mienten. Todo lo contrario. Todos los medios, especialmente de la televisión, están súper controlados y la mayoría es desinformación. Y hasta que no entendamos eso, no van a comenzar a cambiar muchas cosas. Porque la mayoría sí nos han controlado. Ah, es que yo lo vi en la tele, pues tiene que ser realidad. Ah, es que lo dijo un líder político, tiene que ser realidad. O sea, miente. Por eso el guerrero crea su experiencia. Si escucho la información, pero tiene sentido o no, cuestiono. Y cuestionar no significa no voy a creer nada, pero simplemente voy a pasarlo por mí. Porque estoy creando mi propia experiencia. No me voy a dejar guía por lo que me dicen en esta experiencia terrenal que está muy torcida. Porque la tierra es como el mundo al revés. O sea, toda la mayoría estamos siendo la cosa opuesta de lo que deberíamos realmente para ayudar. Pero es parte de esta experiencia dual. El guerrero es valiente y nos recuerda que la valentía no quiere decir absencia de miedo. Las personas valientes tienen miedo. Simplemente los reconocen y los enfrentan. Porque cuando enfrentamos los miedos desaparecen. Un buen día para enfrentar los miedos. Si no los enfrentamos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Continuamos en el segundo peldaño de la onda encantada de Akpah, la noche. Trece días que se nos invita a prestar atención a los sueños. La noche es ese oscuro misterio. Es el lugar donde soñamos. Son viajes astrales y en verdad nos brindan mucha información. Pero hay que tener una intención de realmente entender los sueños, de poder descifrarlos. En la página Factor Maya hay, en las pestañas hay una que dice más. Si le dan ahí sale un desplegado y hay una que dice, una pestaña que dice Diccionario Cirlot. Se los recomiendo, lo pueden descargar gratuitamente y ayuda mucho con el simbolismo de los sueños. Por ejemplo, estuve soñando esta noche mucho con agua. Estaba en un lugar donde era maravilloso, era como... No sé si tuvo que ver, estuve viendo la película de Nuestro Hogar nuevamente. Que me encanta. De las canalizaciones de Chico Javier. Era uno de los canalizadores, para mí, más auténticos del reino espiritual, del plano espiritual maravilloso. Entonces había como unas ciudades así muy padres y luego como unas albercas así cristalinas. Es hermoso, ¿no? Y soñé mucho con agua. Eso es lo único que me acuerdo más que todo del sueño. Que soñé con agua. Entonces, si vas a este diccionario de simbolismos, buscas agua. Y cuando soñas con mucha agua, te va a decir porque el lenguaje de los sueños es muy simbólico. O soñaste en un bosque o algo así. No es como lineal aquí de que soñé esto, que pasaba esto, ta, 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 y me llevó a esto. No. Así sentimos que es el tiempo aquí, no. Allí es diferente. Y el agua está relacionada a las emociones. Entonces, yo obviamente estoy transitando un cambio fuerte. Realmente me estoy separando de muchas cosas y todo, pero estoy adquiriendo nuevas cosas. Sin embargo, es como un duelo de alguna manera. Y sé que eso tiene que ver. Lo puedo sentir en mi cuerpo. A pesar de que estoy muy bien, me siento bien, es muy probable que inconscientemente hay algo ahí. Y bueno, lo tomo en cuenta, ¿verdad? Aceptar que la vida es cambio y que, bueno, mi ciclo aquí ya terminó. Entonces, el cambio nos puede costar, ¿verdad? Recordar que la abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Prestar atención a las sombras y ser más intuitivos. La noche es la intuición y es el sexto sentido. Entre más la usamos, más la desarrollamos. Si te interesa conocer más acerca de ti, de las tendencias de tu energía de acuerdo a una sabiduría ancestral, nada te define más que tú mismo, más que tú misma, pero sí hay tendencias, definitivamente. Conocerlas te ayuda más a fluir, no ir en contra. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Si te interesa visita factormaya.com Conoce la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, desafíos, retos. De acuerdo a una sabiduría ancestral. También, ahorita con todo lo del cambio y todo, si alguien desea apoyar, estoy ofreciendo, hace tres años estuve en contacto con un chamán el cual me mostró un código maya maravilloso escrito en la piel de una serpiente, único, no conocido, solamente cuatro en toda la tierra, realmente. Y bueno, me dejó tomarle fotografías y me dijo que un día me ayudaría. Y ahora sé que le ha llegado, porque me ayuda. Estoy ofreciendo las imágenes en alta resolución. Son imágenes maravillosas y es una historia maya, es un regalo, en verdad, para esas personas curiosas que les gusta saber más, que les gusta investigar. Hay un enlace, un intercambio de 13 dólares. Son 11 imágenes de toda la historia y otras 9 de la piel, volteando la piel de la serpiente y luego las uní más o menos lo mejor que pude. Y es algo maravilloso, en verdad, o sea, yo las voy a hacer en grande ahora que me cambio y todo eso como cuadro. O sea, qué mayor regalo que es. Entonces, quieres venderlas, quieres hacer algún tipo de, para ayudarte, así como yo me ayudo. No te sientas mal. Mucha gente, no, es que con eso no se debe. Estamos ayudando, por algo me dijo, estoy pasando imágenes. Si te interesa, visita factormaya.com. Esto es único. La única persona que lo tiene es él, lo que haya hecho con eso, y yo que me dio permiso para tomar las imágenes. En original. Si te interesa, visita factormaya.com. O si te interesa un curso que tengo del Solkin, aprender más a tu propio tiempo, videos, archivos PDF, PowerPoint. Viene una aplicación para sacar kines automáticamente con la cruz de oráculo, etc. Maravilloso. Visita factormaya.com. Yo empecé de autodidacta con esto, recibiendo información, y al principio nada más la mayoría de la información, crean o no, estaba en inglés. Y bueno, gracias a que hablo inglés, pude entenderla y todo eso, pero ahora pues ponerla más en español, y ya hay muchísima información. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino. Lo reconozco, valoro el respeto. Hayungunapku, evamay, emago.